explosivos y bombas soñar con explosivos y bombas usualmente es señal de éxitos en nuestros proyectos pero también sugieren alegrías pasajeras esto en el caso que seamos nosotros quienes denotamos la carga explosiva soñarse utilizando dinamita es indicio de que gozaremos de aceptación en nuestro entorno laboral los éxitos obtenidos se reflejarán según se pueda hacer explotar en el sueño lo que se desee en el caso de detonarla y que no explote será indicación de fracaso y frustración a nivel personal en ocasiones los sueños en donde nos vemos manipulando explosivos implica que estamos pasando por una etapa en nuestra vida en la cual nos sentimos presionados o asediados por enemigos y es necesario tomar medidas drásticas para evitar que ello nos desestabilice detonar una carga explosiva en sueños también puede relacionarse a nuestro comportamiento pues es muy posible que con frecuencia nos dejemos llevar por la ira y el enojo lo que nos llevará a cometer imprudencias este sueño también se debería interpretar a partir del éxito o fracaso de la manipulación del explosivo si logramos cumplir nuestro cometido en el sueño será provechoso mientras que si salimos lastimados indica que nuestros esfuerzos y acciones pueden ocasionarnos insatisfacción basisos indica que nuestros esfuerzos suceder son asesor maestra o o Gracias por ver el video.